¿Qué pasó? Eso es lo que se preguntan empleados de un restaurante, Onco Julios, que cerró de un día para otro. Dicen que están desesperados y sin trabajo. José González habló con algunos de los trabajadores y también con una organización que aboga por derechos laborales. José, buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente, ¿qué pasó? es la gran pregunta. Y justamente nos encontramos enfrente de esta sucursal que fue cerrada esta semana. Hablamos con algunos trabajadores que dicen que trabajaron aquí por décadas y aparte de tristes, dicen que están muy preocupados porque tienen que mantener a sus familias. Con un futuro incierto, dicen sentirse estos trabajadores que se manifestaron afuera del restaurante, donde algunos de ellos laboraron por décadas, como Sandro, quien es padre de dos hijos. Él asegura que trabajó en ese lugar por 28 años. Somos seres humanos, estamos tristes, no sabíamos qué hacer. Nos dijeron al jueves, el mero día, que no teníamos trabajo. Otro de los extrabajadores es la señora Hilda, quien asegura que estuvo en esa cadena por ocho años. Y además de sentirse indignada, dice estar preocupada, porque según nos cuenta, por su edad, teme no encontrar trabajo pronto. Pero también no es justo que nos hayan corrido prácticamente así, de un día para otro. La sucursal de la cadena Anco Julios, que cerró sus puertas esta semana, está ubicada en el 855 al oeste de la avenida North. Y en la puerta fue colocada una nota que en parte dice que tuvieron que tomar la difícil decisión de cerrar de manera permanente esa sucursal. Agradecen el apoyo de su clientela, además explican que se le ofreció empleo a su equipo en otras sucursales. Mientras nos encontrábamos en el lugar, una mujer que fue señalada por los ex empleados como una gerente, evitó hablar con los medios. Solo pidió que estuvieran fuera del estacionamiento tanto las personas como los autos. Nosotros acudimos a la organización en defensa del trabajador Arai Chicago, quienes no están relacionados con este caso, para saber qué se puede hacer en este tipo de situaciones. Si una compañía cierra sin notificación a sus trabajadores, tiene más protecciones. Si es una compañía con 75 personas o más, necesita dar a esos trabajadores 60 días de notificación o 60 días de pago. Pero aclaró que se tienen que tomar en cuenta varios factores, por lo que recomiendan comunicarse con la oficina de normas laborales de Chicago al 312-744-2211. Otros empleados aseguraron que sí les ofrecieron transferirlos a otro restaurante, pero no de tiempo completo. Cabe mencionar que esta es la única sucursal que está cerrando sus puertas. Nosotros también intentamos hablar con la cadena para saber más al respecto, sin embargo, hasta ahorita estamos esperando su respuesta. En vivo, José González, Noticiero Telemundo, Chicago.